El Ayuntamiento de Alcalá a la Real para impulsar y promocionar el comercio local lanza la campaña Cheques Consumo Alcalá a la Real que dotada con 120.000 euros pretende fidelizar al consumidor y apoyar al sector comercial del municipio. Para conseguir tus cheques consumo, tan solo hay que presentar el ticket de compra de un comercio adherido a la campaña en el kiosco del Paseo de los Álamos mostrar tu DNI y validar los cheques Los cheques se canjearán descontando el importe en la próxima compra en uno de los más de 50 comercios adheridos El valor de los cheques consumo oscilan desde los 10 euros hasta los 65 euros dependiendo del ticket de compra Hazte ya de tus cheques consumo Alcalá a la Real Ayuntamiento de Alcalá a la Real ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!